Buenas, una de esta serie de coronas será gratis, de momento se está eligiendo cuál se lanzará gratuitamente. Hoy a las 4 PM EST, este accesorio estará disponible en este juego, no sé cómo harán para que esto sea posible, pero ya veremos, la cantidad de copias que tendrá aún es desconocida. A las 5 PM EST, se lanzará este accesorio, tendrá 500 copias gratis lastimosamente, de momento no hay enlace del accesorio. Aquí un próximo limitado gratis, de momento no hay fecha ni hora de su lanzamiento. Vuelve nuevamente este accesorio estar disponible, tienes hasta el 2 de julio para conseguirlo, porque según el nuevo emblema, parece que luego de eso, se lanzará la versión verde del accesorio, o posiblemente sufra una retesturización, no sabría exactamente cómo será esto, pero mientras, aprovecha esto y ve a conseguirlo. A las 7 y 30 PM EST, se lanzará este lindo gorrito, de momento no hay enlace, ni tampoco se sabe la cantidad de copias que tendrá, pero si se filtra el enlace, les informaré rápidamente de esto. El 10 de junio a las 5 PM EST, este accesorio será gratis, de momento no se sabe más información. El nuevo accesorio de NARS, será gratis el día 12 de junio, y se conseguirá recolectando 10 accesorios en el nuevo mapa, más o menos como se consigue este accesorio. Ya están en reventa estos accesorios, si cuentas con alguno, puedes revenderlo o aprovechar en comprar alguno con bajo valor. Este limitado se lanzará hoy en la noche, pero se avisará un minuto antes por su Discord, si quieres intentar conseguirlo, dejaré su Discord en la descripción del video. Para desbloquear este accesorio ya no se necesitará llegar a los 25 mil likes en el evento, solo con 15 mil ya se estaría desbloqueando, así que dejen su like en el evento si aún no lo hacen. Aquí nuevas imágenes del nuevo evento que tendremos próximamente, de momento se sabe que faltan estas salas UGC por subirse, pero según un emblema, no parece que serán gratis. Pero se sabe que si habrá accesorios UGC gratis, ya que su descripción lo dice. Aparte que este evento podría estar abriendo entre estos días, o posiblemente hoy. A las 8 PM EST, se lanzará posiblemente un accesorio limitado con 50 mil copias gratis. De momento no se sabe si será para nuestro avatar, o será solo una mascota para el juego. Si sale más información, les diré de antemano. Y para terminar, mañana a las 3 PM EST, se lanzará este cabello gratis, contará con 15 mil copias, así que no te lo pierdas. Bueno eso sería todo chicos, bye bye.